Bueno, acá estamos llegando al municipio de Jardín Antioquia, otro municipio turístico hermoso, acá tenemos el cementerio, muy bacano, es mediodía, ya casi la una de la tarde y vamos a buscar algo para almorzar pero aquí está la entrada al municipio de Jardín para disfrutarlo en el suroeste antioqueño a unos casi 100 kilómetros de Jericó. Vamos a llegar primero al parque principal, a la zona central del municipio, como siempre un pueblo también con arquitectura muy colonial, el parque principal y la iglesia son muy bonitos como luego se va a apreciar y ubicado a unos 1700 metros sobre el nivel del mar, municipio que tiene muchas cascadas, muchas zonas naturales también para disfrutar, para quedarse varios días. Bueno, cómo será esto para entrar al parque principal, por allí más para arriba. Vean esto por acá, ya por acá si ya estamos propiamente sobre la parte central del municipio. En la siguiente, venga ya miro a ver cómo es el asunto aquí, faremos acá un momentico. Ah, ya, acá ya estamos sobre la zona del parque principal, antes nos pasamos. Entonces, vamos a ir hasta allí, hasta arriba, vea la iglesia, allí se alcanza a ver, la iglesia de la zona del parque principal, vamos a voltear por acá y a rodear. Y a mirar en la zona del parque. Bueno, esto es contravía, así que es por allí. Vamos a mirar, tengo que, qué bonito, vea qué bonito esta parte, también mucha, mucha, casa colonial, que conserva pues el aspecto colonial, vea qué bonita esta zona, está prohibido parquear aquí. Y hay mucho, mucho para hacer acá en este municipio. Entonces voy a darle la vuelta al parque principal, como para mostrar un poco, vea, acá tenemos la zona del parque principal, dicen que está prohibido parquear, pero me interesa, vea, miren qué bonito este parque, qué hermoso. Y acá tenemos la iglesia, la famosa iglesia de Jardín Antioquia y toda la zona del parque principal rodeada de piedra. Es hermoso, es hermoso, realmente es hermoso. Entonces voy a buscar para parquear allí la moto y a mirar a ver dónde se almuerza. Pero vea qué belleza, ahí las palomitas. ¿Qué hacemos? Bueno, está prohibido parquear, prohibido parquear. Entonces vamos a mirar si lo hacemos allí, allí voy a mirar para parquear. Qué hermoso, vea. ¿Qué hacemos aquí en este? Puede ser aquí, supongo yo, entonces espérame un momentico. Bien, entonces hasta aquí les muestro esta primera parte del municipio de Jardín. Ah, qué, espérame, baja, por este lado, eso, agárrate de aquí, eso, bien, sino que no cayó en cuenta que había puesto la A, bueno, entonces luego sigo mostrando otra parte.